La fotografía siempre ha sido la excusa para ir a hacer cosas chéveres. Entonces, la intención de hacer un libro de los Andes completos ya dio el chance para irse volando hasta la Patagonia. La fotografía te enseña a ver y el rato que estás siendo parte de un trabajo profesional, estás obligado a buscar esos rincones, esos detalles que van a enriquecer tu obra final. El poder ir y conocer esos rincones, esos resquicios, el abrir las ventanitas para profundizar en cosas de eso es lo que es maravilloso. El hacerlo en estos avioncitos que son chiquitos, que te hacen sentir lo vulnerables que somos, los pequeños que somos, lo inmenso que es el continente, lo majestuosos que son los Andes. ¿Qué te digo? Yo haciendo una analogía, pues no, mucho más aunque te duela, aprecias el camino si vas en Burro que si vas en Mercedes. Porque vas a ir conociendo los dolores y los calores y el frío y la canícula del sol y el hambre y te pegarás en el camino las tortillitas y todo eso va enriqueciendo tu vida. Y también, claro, ahí es donde da el chance de los compañeros. Ah, no, definitivamente con quien quiera que te vayas a esto, tienen que ser colegas que compartan la misma afición, el mismo sueño, la misma adrenalina, la misma locura. Son almas que hacen una comunión muy especial ahí, un pacto con la naturaleza y con la gente bastante único. Porque aquí a veces las cosas son difíciles, a veces las cosas pueden ir mal, se complican, te asustas, se te paran los pelos. Y ahí es donde realmente eso de la amistad cobra otro nivel, ¿no? No. 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias.